Hola, soy Asemo Mancebo. Bienvenidos al podcast número 73 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de 50 PIA. Aquí seguimos una semana más cada uno de nosotros en los respectivos domicilios de cada quien en escrupuloso cumplimiento con las medidas de restricción de la movilidad decretadas por las administraciones públicas. Por tanto, como ya es también habitual, pedimos disculpas por los posibles problemas de sonido generados como consecuencia de esta situación. Y reiteramos nuestra solidaridad con todos los enfermos y subfamiliares y los allegados a estas dramáticas circunstancias y aunque parezca que nos hemos olvidado de ellos, de todo el personal sanitario y todo el personal de servicio que sigue trabajando y mucho para protegernos a todos. Por nuestra parte, vamos a hacer todo el esfuerzo posible por continuar con este podcast, pese a las circunstancias no del todo favorables. Continuamos con esta edición número 73 de ¿Qué hay de tu vida? Porque, como nos gusta decir, siempre en 50 PIA, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 PIA. Una de las ventajas que tiene alcanzar una cierta edad es la posibilidad de disfrutar de una película desde la perspectiva que ofrecen los años o de revisitar, como se dice usualmente. Antes de continuar con el tema que acabas de anunciar, Anselmo, propongo detenernos en el término revisitar, que no ha tenido un uso pacífico o no lo tiene. Como respuesta a alguna consulta planteada, la Fundeu entiende que revisitar, como equivalente de revisar, reexaminar o volver sobre algo, es un calco del inglés REVISIT. Y lo que asimismo dice es que se entiende también como una evolución figurada del significado del verbo y su morfología es correcta. De hecho, el diccionario del español actual de Manuel Seco lo recoge como considerar o interpretar una obra o a un autor con un nuevo enfoque. Para alazar con el tema propuesto, la celebérrima serie de televisión BREATHEAD REVISITED se tradujo al español como retorno a BREATHEAD, una de las mejores series británicas de todos los tiempos. Bueno, mi inglés es de aquella manera, pero bueno, los oyentes lo saben. Bueno, pues muy buen traído el ejemplo, Anselmo. Para quien no recuerde el argumento, el retorno a BREATHEAD es la historia de una evocación, de una revisitación. El capitán Charles Ryder, interpretado por Jeremy Irons, vuelve a BREATHEAD, lugar que ha sido requisado como base militar, pues la escena se desarrolla en plena Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, a la historia, y mientras deambula por las estancias de la mansión, va rememorando la relación que mantuvo con sus propietarios, la familia March Main. Se trata de una serie que ha envejecido muy bien, francamente. Sin embargo, no todas resisten igual el paso del tiempo. Y ciñéndonos al cine, que era nuestro propósito, ¿podrías mencionar vosotros alguna película antigua que hayáis visto recientemente, que os haya defraudado, que hayáis visto con otros ojos? ¿Tú, Anselmo, tendrías algún ejemplo? Pues mira, sí, de la casualidad, por circunstancias, que he vuelto a ver El planeta de los simios en la primera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, Chartergestone está muy macizo, la otra también, pero era una película que a mí me empató, porque esa escena, me empató, bueno, esa escena final de la Sato a la Libertad, pues es muy fuerte, ¿no? Es una imagen con un poderío visual tremendo, pero la verdad es que no es que me guste la nueva, la remake que se ha hecho ahora, que tampoco me parece, pero, no sé, me dejó un poco, porque era una película de esas de las que yo, de chico, ah, va, tal, y yo creo, según mi opinión, no ha pasado la prueba del algodón del tiempo. ¿Y tú, Charo? ¿Tú, Charo? Pues yo he visto hace poco las vacaciones de Monsieur Hilo, del realizador de Jack Tati, y no es que me haya defraudado, es que todavía me estoy preguntando cómo me pudo gustar esa película en su momento, porque ha envejecido, según mi criterio, ha envejecido muy mal, es un relato muy plano, una sucesión de gags muy básicos, que ni siquiera es cine mudo. Claro, si me recuerdo mal eso, era cine mudo y en blanco y negro, ¿no? Sí, pero con unos gags muy simples, con unas herramientas creativas que ya están muy superadas, y ni siquiera tiene el encanto del cine mudo, de los primeros años del cine. Además, la pipa esa la odio. La odio es la pipa. Y la pipa que lleva el personaje. No, el personaje es irritante, por otro lado. Por eso también entra un poco la subjetividad de cada uno. Pero creo que la película ha envejecido mal, la historia no da para un largometraje, como mucho para un corto, y bueno, yo creo que está francamente superada. Pero bueno, vuelvo a repetir que esto es muy subjetivo. Claro, como todo en la vida, ¿no? Bueno, y David, ¿y tú? Cuéntanos, ¿qué película te ha dado? Pues mira, yo habría más que... Hay dos directores que cuando tenía veintitantos o treinta y pocos años me encantaban, que eran, o que son Alan Rudolph, y que era Eric Romer, y que ahora veo sus películas y no me parecen tanto, no me llenan tanto como me llenaban en aquel momento. Cuando veo Choose Me de Rudolph o los cuentos, los proverbios de Eric Romer, digo, caray, pues si esto me gustaba a mí tanto y lo veía una y otra y otra y otra vez. Y pues no, no me... Y que fue, vamos, un icono, como se dice ahora, ¿no? Sí, sí, pues fíjate, he vuelto a verlas hace poco y, chicos, no sé, me ha pillado con otro ánimo, otro espíritu, pero no, no me han gustado, no me han gustado tanto. Hombre, no, ojo, no, que no digo que estés mal, pero que no, que no eran esas películas que estaban entre mis favoritas, vamos. Y si os parece, vamos ahora a la otra cara de la moneda, es decir, a películas antiguas, películas que en su momento visteis y que habéis vuelto a ver y que ahora os han gustado tanto o más que cuando las visteis por vez primera. ¿A ti, Anselmo, habría alguna película de esas características? Pues sí, mira, tengo la suerte de que estoy con mi hijo pequeño que tiene 17 años y estamos viendo películones, como dice Néstor, ¿no? Bueno, como decíamos nosotros también. Y entonces, así hablando de la mafia, él no ha visto El Padrino y yo decía, hombre, El Padrino, la saga del Padrino es obligada. Pero para mí, la película que realmente define por qué un chico de barrio decide meterse en el mundo de la mafia y cómo es eso y explicado de una forma magistral para mí y que no solo no ha envejecido, sino que se ha mantenido incluso, yo la he degustado mejor, es uno de los nuestros de Scorsese. Me parece increíble. O sea, escena tras escena, el guión, la música, personajes, replica la violencia, este actor bajito que ahora mismo no me acuerdo. Yo es Pesci. ¿Eh? Yo es Pesci. Yo es Pesci, sí. Bueno, o sea, es una, esa escena en la que están enterrando a uno, no, desenterrando a uno y hablando de los pimientos con salchichas que les está esperando la escena, la madre, bueno, podría seguir así un montón de rato. Yo creo que es una película que es un peliculón, vamos, y que no solamente ha aguantado el paso del tiempo, sino que ha ganado, que ha ganado. Y bueno, y vosotros decidme. ¿Tú, Charo? Pues yo una película que he visto recientemente y que creo que incluso me ha gustado más que la primera vez que la vi, porque hace casi 40 años que he visto esta película, Fanny Alexander de Ingmar Beckerman. Me ha parecido una película fantástica, pura poesía y a la que creo que, bueno, que recomendaría volverla a ver si hace, si la has visto en tu juventud, porque creo que con los años comprendes muchísimo mejor las relaciones interpersonales que se crean en esa familia, la contraposición que es universal entre el cómo vivir la vida, si enfocarte solamente a la vida terrenal y a la alegría, sin perder de vista lo que te puede esperar más allá en el más allá. Es una fábula moral, es un canto a la vida, es el autoritas epotestas, el que es un planteamiento de la autoridad a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel religioso, la importancia del dinero, de las costumbres, de la importancia del grupo familiar, en fin, o sea, de verdad que como veis me ha causado y francamente a pesar de la importancia de Ingmar Bergman en la historia del cine, confieso que lo que tú comentabas antes, hay películas que hay que verlas porque es historia del cine y el resto de la filmografía de Bergman es difícil de ver o de disfrutar, sin embargo Fanny Alexander te va llevando, te va llevando el relato y además es que tiene párrafos, tiene intervenciones de los protagonistas que son poesía, son poesía. pues que bien, me alegro y tú David pues mira a mí hay un autor un director que las películas de de niños me gustaban mucho que era John Ford pero claro yo las veía con una perspectiva de bueno películas del oeste americanos contra los indios y y ahora las he ido según las he ido viendo las contemplo con otra perspectiva y de todas ellas concretamente una que es Centauros del Desierto yo recuerdo yo recuerdo que vi Centauros del Desierto en un cine de estos de programa de sesión continua de programa doble de sesión continua junto a una película de marcianos que la verdad no me acuerdo de cómo cómo se titulaba verdad estas combinaciones que se hacían y que te podías tirar en el cine pues claro veía las dos películas dos veces y estabas en el cine prácticamente más de seis horas y recuerdo que la película pues me gustó pero yo decía caray es que John Wayne esta película hace un poco un poco malo un poco de malo ¿no? y claro cuando la he vuelto a ver años después efectivamente la perspectiva es muy es muy muy diferente ¿no? es decir al margen de lo que puede ser la mera anécdota ahí yo creo John Wayne hace un papelón de ese hombre con una pizca de amargura de resentimiento de locura que ve que el mundo que él conocía se está derrumbando en fin me parece una una película admirable decía Charo yo creo además que estoy muy de acuerdo con ella que Fanny y Alexander es pura poesía pues yo creo que Centauros del Desierto también también es también es pura poesía realmente yo creo que es uno de los mejores papeles que ha hecho en su vida John Wayne sí, sí realmente para mí vamos si no es mejor es uno de los mejores la verdad es que yo creo que cuando ves una película con la distancia y ves que que es universal que con independencia de la anécdota porque no pues por ejemplo Centauros del Desierto está ambientada en el en el lejano oeste nunca mejor dicho en otro tiempo en la época de la conquista y aparentemente no tiene nada que ver con con tu día a día y sin embargo te hace reflexionar sobre lo que comenta lo que comenta David eso yo creo es la 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 grandeza de una de una obra de arte y como estoy muy preguntón voy a tratar a dar las mismas preguntas a los oyentes del podcast escríbenos y cuéntanos qué película antigua que ya habías visto te ha defraudado o te ha entusiasmado recientemente escríbenos un correo electrónico ya sabes nuestra dirección a contacto arroba cincuentopia.com repito la dirección de email contacto arroba cincuentopia.com es sabido que David se encuentra en una zona de Madrid marcada como de confinamiento obligado no obstante antes de que ello ocurriera le dio tiempo a ver unas cuantas exposiciones que ahora comparte con los seguidores del programa si haces bien en advertirlo Anselmo no sea que encima me trinquen y me exposen tal y como está la situación y las entruyen si, si, exacto en fin esta vez voy a aludir a la exposición que lleva por título azul el color del modernismo que es una verdadera maravilla ya anticipo me han hablado muy bien de ella David en Caixa Forum Palma ¿es así? es decir que a David le dio tiempo a ver un garbeo por Palma de Mallorca durante el verano ¿qué vista exactamente allí David? pues mira Anselmo ahí pude ver la muestra que tiene como protagonistas a los principales artistas en el paso del siglo XIX al siglo XX entre los que destacan Germen Anglada Camarasa Joaquín Mir Isidre Nonel Pablo Picasso Darío de Regoyos Nicolau Rauric Santiago Rusiñol o Joaquín García Torres casi nada palabras mayores ¿alguno de los pintores favoritos de quienes formamos parte de este podcast? sí pero es que todavía hay más Charo bueno al margen de que le he cambiado el orden de los apellidos al pobre Joaquín Torres García también nos encontramos al cuadro de algunas figuras destacadas del arte europeo como Ferdinand Hodler Emil Nolde Gustave Courbert Maurice de Blaming junto a una serie de estampas japonesas de la colección Anglada Camarasa Joaquín me estás poniendo los dientes pero larguísimo David aunque en mi caso me resulta imposible acudir dado que yo también estoy confitado a esa nueva orden ¿hasta qué día se ha abierto la exposición? pues miren Selma en principio y si no varían las condiciones la podemos ver hasta el 12 de octubre dado el título de la muestra parece evidente que transita en torno al color azul que define el carácter espiritual y estético del arte de entre siglos y que representa un vínculo poético entre los fenómenos de la naturaleza y los estados anímicos en realidad las obras modernistas que podemos contemplar se llenan de paisajes crepusculares de cielos a medianoche de parajes montañosos de playas y de mares pero también de escenas cotidianas y de retratos que emplean una gran variedad de azules para manifestar el misterio o el subconsciente conviene precisar que este protagonismo que toma el azul a finales del siglo XIX no es completamente nuevo anteriormente el romanticismo y los poetas simbolistas le otorgaban valores y atributos fundamentales por su parte Rubén Darío desde tierras americanas se inspiraba en la poesía francesa para escribir en 1888 el libro azul de influencia decisiva en los modernistas en esta obra describe el azul como el color del sueño el color del arte un color helénico y homérico color oceánico y del firmamento imposible concluir una exposición por lo menos por mi parte sin preguntar por el comisario la misma pues mira la muestra ha sido comisariada por Teresa Sala García pues ya lo saben todos los seguidores del podcast hasta el próximo día 12 de octubre se puede ver la exposición azul el color del modernismo en Caxaforum Palma en Palma de Mallorca por supuesto mientras no haya ninguna medida que altere la actual situación de libertad de desplazamientos y siempre guardando las debidas precauciones en materia de limitación de aforo distancia de seguridad y por supuesto uso de la mascarilla la impresionante Sarabán de George Hender introduce nuestra película 50 pica de hoy hablamos de Barry Lyndon el film dirigido por Stanley Kubrick estrenado en el año 1975 en efecto aludir a Barry Lyndon es referirse a su guionista director e impulsor Stanley Kubrick el cineasta se basó en una novela de William Zachary La suerte de Barry Lyndon para realizar una versión muy libre del texto original y crear esta inolvidable película La obra narra las aventuras de este personaje irlandés Barry Lyndon durante el siglo XVIII ambientándose en parte durante la conocida como guerra de los siete años mientras cuenta sus peripecias y su ascenso y caída en la sociedad inglesa aprovecha para realizar una reflexión muy profunda sobre diferentes aspectos humanos morales y sociológicos Al frente del reparto se encuentran Ryan O'Neill Marisa Berenson Patrick McGee y Hardy Krieger entre otros No obstante lo que muy posiblemente constituya el rasgo más singular del film sea su iluminación y la fotografía Para conseguirla se rodó por completo en decorador de época y en luz natural con velas en las escenas nocturnas o de interior mediante objetivos de cámara muy luminosos y con un tratamiento especial del negativo Punto y aparte constituye su ambientación musical multiplicada del director lograda con la utilización de piezas del ya citado Händel Bach Vivaldi Paiselo o Schubert a las que hay que añadir la música popular irlandesa interpretada por la célebre banda de Chieftain La película ganó cuatro premios Oscar de las siete nominaciones a las estatuillas de Hollywood fotografía dirección artística vestuario y banda sonora Curiosa significativamente no logró las tres más relevantes director película y un adaptado todas ellas fueron a parar a alguien voló sobre el nido del cuco otro film que ya hemos comentado en este mismo podcast Bueno hay que decir ahí la relación que tenía el autor con Hollywood que si viene al caso algún día mencionaremos pero Barry Lyndon no es una película fácil de ver ni de aceptar o se ama o se detesta difícilmente existe la indiferencia ante ella Stanley Kubrick cumplió a rajatabla su propósito de rodar un film con la apariencia de un documental realizado durante el siglo XVIII con una estética muy sombría e inusual hasta aquellos momentos en la historia del cine Tal vez por ello ni logró un gran éxito en taquilla ni consiguió el fervor de otras de sus obras por parte de la crítica especializada pese a que con el transcurso de los años se ha convertido en una cinta mítica para un considerable número de espectadores pese a todo nosotros la rendimos aquí un sincero homenaje Barry Lyndon de Stanley Kubrick siempre en nuestro recuerdo Damos paso a nuestra sección Club de lectura en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios de selección de las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad de la que nos hace reflexionar al tiempo que nos entretiene y nos emociona Hoy aludimos a una escritora maravillosa Marilyn Robinson y al libro con el que se presentó en el panorama literal estadounidense en 1980 Vida hogareña en su título original Housekeeping Nacida en 1943 en el estado de Idaho es doctora en literatura inglesa por la Universidad de Washington y ha compaginado una extensa trayectoria profesional en el mundo de la docencia con su faceta investigadora y ensayística Antes decíamos que se trata de una escritora maravillosa y también es una autora desconcertante Con Vida hogareña logró un éxito deslumbrante incluyendo la obtención del premio Penn Hemingway y erigiéndose como finalista del premio Pulitzer Sin embargo tardó un cuarto de siglo en ofrecernos una segunda novela Gillette con la que se alzó con el National Book Critics Circles Award en 2004 y el premio Pulitzer en 2005 Por fortuna sus lectores solo tuvimos que esperar cuatro años más para encontrarnos ante En Casa la otra cara de la moneda de Gillette ganadora de Laurence Price y otros siete para leer Lila con la que se cierra esta trilogía y que a fecha de hoy es su última novela Todas las novelas han sido publicadas por Galaxia Gutenberg en lo que al mercado castellano parlante se refiere Marilyn Robinson demuestra con vida hogareña que estamos ante una escritora formidable capaz de diseccionar la intrahistoria de las relaciones familiares hasta extremos que en muchas ocasiones resultan dolorosos para el lector La novela nos relata la vida de Ruth un adolescente que crece en mitad de un pueblo perdido Fingerbone una localidad de ficción aunque con bastantes puntos en común en común con Sandpoint lugar real del nacimiento de la escritora aunque no se indica en qué momento discurre la autora nos ofrece algunas pistas para situarla en torno a los años 50 del siglo XX En torno a Ruth se suceden las andanzas sin sabores y reflexiones de un excéntrico grupo de familiares su hermana Lucille su madre Len su abuela Silvie las señoritas Lily y Nona Foster cuñadas de la anterior y su tía también llamada Silvie y junto a todas ellas también aparecen otros personajes secundarios no menos interesantes el sheriff de Fingerbone los vagabundos que rodean el pueblo en busca de un futuro mejor que nunca termina de llegar los vecinos diseminados por las distintas casas de la localidad y las liberas de su enigmático lago más allá de las anécdotas algunas simpáticas y otras terribles el libro sirve de base para un doble plano de análisis por un lado el particular fluir de las relaciones familiares en medio de la nada sus constantes pugnas de poder y contrapoder y la desazonadora sensación de ir a la deriva sin poder o querer hacer nada para evitarlo y por otra parte de qué modo la rareza es estigmatizada por una sociedad rural como la de Fingerbone aunque la situación sería extrapolable a cualquier otro entorno no tanto por odio o maldad como por incapacidad de incomprensión del fenómeno vida hogareña apunta ya buena parte del particular universo que ha sido forjado por Marilyn Robinson a lo largo de su exigua producción de ficción personajes desorientados aunque sin ser plenamente conscientes de su extravío vital lugares perdidos en medio de ninguna parte algunos de ellos con pasado pero todos sin presente ni futuro y sobre todo la soledad entendida como descubrimiento a caballo entre lo doloroso y lo inevitable sobre este último aspecto escribe Marilyn Robinson la sociedad es un descubrimiento absoluto cuando uno mira desde dentro a una ventana iluminada o contempla el lago desde arriba ve la imagen de sí mismo en una habitación iluminada la imagen de uno mismo entre los árboles y el cielo el engaño es obvio pero no por ello menos halagador sin embargo cuando uno mira desde la oscuridad hacia la luz percibe toda la diferencia entre el aquí y el allí entre esto y aquello en 1987 la obra sirvió de base para la película Housekeeping dirigida por Bill Forsyth y por el que Christine Lattie fue nominada la mejor actriz en los Globos de Oro para quienes jamás hayan leído nada de Marilyn Rosminson Vido Gareña es una magnífica oportunidad para acercarse a la elegancia de su prosa y a su lucidez para adentrarse en el arma de las personas y quienes la hayan conocido con anterioridad verán en esta primera obra de la autora atisbos de una de las más agudas narradoras de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI Marilyn Robinson Vida Hogareña Galaxia Gutenberg la recomendación para nuestro club de lectura una vez al mes un relato de un hecho singular o una narración de algún acontecimiento visto desde una perspectiva distinta del habitual historias curiosas que esperamos sean de interés para nuestros seguidores hoy hablamos de Raimundo Sabunde nacido en 1385 y fallecido en 1436 Raimundo Sabunde fue un destacado humanista de finales de la edad media siendo considerado por muchos como un verdadero sabio del conocimiento y del amor verdadero filósofo profesor eludito y maestro de medicina se convirtió en referencia al pensamiento occidental europeo durante buena parte de los siglos XV y XVI aunque su figura como otras muchas ha caído posteriormente en el olvido pese a que no existe completa unanimidad buena parte de los estudiosos estiman que Raimundo Sabunde también conocido como Raimundo de Sabunde o Ramón Xibuida nació en Barcelona en aquel momento la mayor ciudad de la corona de Aragón a lo largo de su vida escribió más de 50 libros convirtiéndose en uno de los más reputados eruditos de la época como médico y profesor de teología en la universidad de Toulouse se encargó de difundir una concepción filosófica más inclinada hacia el realismo que al idealismo en la que se otorga singular relevancia al deseo de lograr el conocimiento y la perfección moral del individuo De toda la producción intelectual de Raimundo Sabunde muy posiblemente su obra esencial y sin duda la más conocida sea la teología natural Liber nature sirve creaturarum inicialmente escrita en latín aunque con numerosos términos en catalán en este libro cuyo espíritu corresponde a lo expresado en el concilio de Basilea se opone a la consideración de que razón y fe filosofía y religión son antagónicas e irreconciliables entiende que el ser humano está en disposición de conocer a Dios incluso sin ayuda de la fe gracias a la preeminencia de su capacidad de raciocinio Un autor como Michel de Montaigne en sus famosos ensayos contribuyó a transmitir la obra de Raimundo Sabunde dedicándole el más extenso de sus capítulos y glosando de manera pormenorizada sus textos aunque en buena medida lo que hizo el escritor francés fue rebatirlos desde el máximo respeto Las ideas de Raimundo Sabunde causaron una notable polémica en su momento sobre todo tras el proceso de contrarreforma cuyo paradigma fue el concilio de Trento En el año 1595 el prólogo de la teología natural fue incluido en el índice de libros prohibidos en gran medida por la afirmación de que la Biblia es la única fuente de verdad revelada Pese a todo ello la influencia del pensamiento de Raimundo Sabunde fue bastante relevante durante las décadas siguientes se considera se considera que filósofos como Hugo Grocio Juan Amos Comenio o Christian von Wolf entre otros han bebido de las fuentes de este gran pensador era apacible el día poema de Rosalía de Castro era apacible el día y templado el ambiente y llovía llovía callada inmansamente y mientras silenciosa lloraba y yo gemía mi niño tierna rosa durmiendo se moría al oír de este mundo que sosiego en su frente al verle yo alejarse que borrasca el amia tierra sobre el cadáver insepulto antes que empiece a corromperse tierra ya el hoyo se ha cubierto sosegaos bien pronto en los terrones removidos verde y pujante crecerá la hierba que andáis buscando en torno de las tumbas torbo el mirar nublado el pensamiento no os ocupéis de lo que al pueblo vuelve jamás el que descansa en el sepulcro ha de tornar amaros ni ofenderos jamás es verdad que todo para siempre acabó ya no no puede acabar lo que es eterno ni puede tener fin la inmensidad tú te fuiste por siempre más mi alma te espera aún con amoroso afán y vendrá o iré yo bien de mi vida allí donde nos hemos de encontrar algo algo ha quedado tú y yo en mis entrañas que no morirá jamás y que Dios porque es justo y porque es bueno a desunir ya nunca volverá en el cielo en la tierra en lo insondable yo te hallaré y me hallarás no no puedo acabar lo que es eterno ni puede tener fin la inmensidad más es verdad ha partido para nunca más tornar nada hay eterno para el hombre huésped de un día en este mundo terrenal en donde nace vive y al fin muere cual todo nace vive y muere acá Anselmo Mancebo nos ha recitado el poema Era pacible el día escrito por Rosalía de Castro Hasta aquí ha llegado el podcast número 73 de ¿Qué hay de tu vida? Continuamos con esta serie de programas especiales con motivo de un momento especial en nuestra historia y proseguimos con la búsqueda de nuevos motivos para la esperanza ¿Qué hay de tu vida? El programa de 50 PIA para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar Nos despedimos hasta el jueves próximo ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 PIA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!